O por lo menos los siglos, el siglo de conferencia, sí. Entonces, Hernandito, te recomiendo a las 7, pues cuando hemos inicio, poner a grabar, por lo que tú eres el que... No, ya lo estoy grabando y yo lo edito, tranquila. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Entonces, listo, vamos a esperarnos un ratito. Muchas gracias. Y gracias por conectarse esos minutos antes. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días para todos. Quiero agradecer a todas aquellas personas que ya han venido entrando a la conferencia. Si las doctoras están de acuerdo, podemos dar indicos. Y ya a las 7.05 damos inicio. ¿Les parece? sí doctora no hay problema perfecto perfecto gracias entonces vamos a dar cinco minutos más gracias 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 bueno ya dando cumplimiento al horario que que propusimos de iniciar las 7 y 5 quiero darles la bienvenida a todos los participantes en esta conferencia tan interesante que yo creo que además nos abre unas puertas muy importantes para hacer una mayor cobertura pues de la atención odontológica a nivel nacional y darle la bienvenida a nuestras dos invitadas de hoy a quienes les agradezco profundamente y por supuesto también al doctor cristian por haber facilitado este intercambio de propuestas y ellas que se lanzan hoy a dictar su conferencia la cual pues hace parte de un ciclo de conferencias que se van a dictar desde el área de educación de acfo en el segundo periodo del año y donde también de manera presencial tenemos la oportunidad de tenerlas con otro tema que también se asocia mucho a este pero bueno le doy la bienvenida a la doctora claude liliana cabrera arango la doctora claude liliana es odontóloga ella es especialista en administración en salud con énfasis en el área de seguridad social de la universidad javeriana además también tiene una maestría en epidemiología de la universidad de los llanos y actualmente pues se desempeña como profesora universitaria para los programas de odontología de la universidad cooperativa de colombia que ustedes saben que tenemos varias sedes en el país y quienes además como universidad siempre son muy proactivos en todas las actividades que se desarrollan y se hacen en acfo mi doctora claude liliana bienvenida y muchas gracias por acompañarnos doctora buena hora muy buenas y unas gracias a usted por la invitación muchas gracias a todos los presentes bienvenidas gracias doctora y nos acompaña también la doctora claudia patricia rodas avellaneda la doctora es odontóloga especialista en gerencia de servicios de salud ella también es magíster en proyectos para el desarrollo integral de niños y adolescentes y también se desempeña como docente universitaria del programa de odontología de la universidad cooperativa de colombia en el campo de villavicencio buenos días a todos muchísimas gracias doctora claudia patricia de verdad de corazón estamos felices de tenerlas acá y creo que este tema personalmente a mí me parece un tema absolutamente relevante importante que creo que también después de pandemia se nos abren luces de muchísimas oportunidades que hay y sobre todo de poder dar solución a esas necesidades en salud oral que tiene nuestra población mis queridas doctora bienvenida bienvenida y la palabra yo voy a dejar cerrada mi cámara pero estoy aquí absolutamente pendiente y pedirle el favor a todos los participantes que hagan sus anotaciones de sus preguntas para que las doctoras puedan terminar la conferencia y una vez terminado pues abrimos esa sesión de conversar de hacer un foro de dar las opiniones de poder hablar un poquito sobre el tema entonces bienvenidas y muchas gracias a todos bueno muy buenos días claro que sí doctora lo acaba de mencionar definitivamente es un tema que a pesar que inició hace mucho tiempo pues sigue actualizado y sobre todo que es una gran herramienta entonces muy buenos días a todos es un placer para nosotras aquí desde la universidad cooperativa de colombia del campus villavicencio estar acompañándolos el día de hoy y estar de pronto compartiendo esta temática esta temática que yo sé que todos la conocemos la manejamos pero a veces necesitamos como recordar estos temas para como mencionaba la doctora ponerlos en acción en nuestro quehacer efectivamente vamos a hablar de odontología básicamente la idea es que podamos entender la teleeducación para la promoción y prevención en la salud bucal como la vamos a implementar pues para esto escuchan ya y ahí está pasando para esto la temática que vamos a abordar el día de hoy básicamente es recordar un poquito esa parte normativa que siempre es la que nos pone como a pensar bueno hasta donde podemos llegar nosotros aclarar un poquito los conceptos unas pequeñas diferenciaciones hablar realmente la teleodontología nuestra área de experticia cómo vamos a implementar esa teleeducación y finalmente les queremos compartir una experiencia comunitaria con teleeducación en teleodontología entonces pues sin más preámbulos demos inicio la normativa en colombia es muy clara y específica y realmente ya hace años que la tenemos la ley 1419 viene del 2010 donde establece los lineamientos básicos para desarrollar realmente la telesalud en colombia la telesalud es un tema bastante grande bastante amplio y pues la normativa nos abre un poquito ese camino y nos visualiza la en cómo podemos realmente ejecutarla y la resolución 2654 del 2019 pues contempla esas disposiciones de la telesalud y los parámetros reales los aterriza para poder hacer esa práctica de telemedicina en el país y aquí es donde nosotros vemos esa relación si somos telemedicina o somos telemedicina o somos teleodontología entonces estamos hablando básicamente de los mismos pero ellos tienen unos ítems donde definitivamente nos aclara hasta donde podemos llegar y donde podemos nosotros ya realizar procesos normativos como habilitación pues es muy importante tener en cuenta la importancia la importancia de la telesalud pero asimismo como vemos esa pertinencia de nosotros en nuestro quehacer la telesalud tenemos que tener claro que así como en nuestra consulta en nuestro quehacer mantenemos una normatividad que resguarda toda la información resguarda todas nuestras historias clínica todo lo de nuestros pacientes es clave es clave la protección de los datos cuando usamos el servicio de telesalud es importantísimo dejar claro que la privacidad y la confidencialidad de los datos están totalmente resguardados el hecho de que sea una conexión de que estemos con la web de que estemos con la internet debemos garantizar esa protección de datos esa privacidad al paciente y a los usuarios para que tengan esa confianza en este tipo de telesalud en este tipo de comunicación y obviamente pues para esto los aspectos regulatorios son importantísimos porque la responsabilidad de tener esos datos y manejarlas a través de la internet pues es bastante grande la ley 1419 del 2010 contempla pues los alcances de la norma contempla las definiciones y los principios de la norma existe y nos muestra que hay un comité de asesor en esta área de telesalud nos también nos muestra muy claro ese mapa de conectividad esos alcances de la internet y de la web para poder llevar esta práctica de telesalud y la financiación que desde que se hizo la norma y se buscó en Colombia implementar la telesalud pues todo este recorrido y toda esta base financiera que necesita para poder llevar a cabo esta práctica tan importante y tan necesaria en Colombia y pues el quinto punto habla de la gestión del conocimiento de cómo nosotros vamos no tanto de nuestro nuestro saber más la implementación con la norma entonces la telesalud tiene dos grandes ramas que es la telemedicina y aquí es donde nosotros nos ubicamos aquí telemedicina o teledontología y la teleeducación en salud y es de este bracito que nosotros nos vamos a a desprender a desprender o vamos a pegarnos normativamente para poder realizar todas esas acciones en nuestra práctica diaria entonces pues la definición normativa habla de que la telesalud es el conjunto de actividades relacionadas con la salud los servicios los métodos que nosotros utilizamos realizamos diariamente para que podamos a través de la tecnología y las telecomunicaciones mostrar e informar en relación a nuestra área de experticia la norma define la telemedicina como la provisión de servicios en salud a distancia los componentes son que contempla son promoción y prevención diagnóstico tratamiento rehabilitación que los profesionales de salud manejamos completamente y si nosotros analizamos un poquito vamos a profundizar más adelante está totalmente relacionada y ligada con la política pública actual entonces estamos caminando y actuando totalmente bajo la normatividad en colombia vigente que hace la telemedicina pues facilita el acceso y la oportunidad en la prestación de los servicios a toda la población sea del área o de otra área hay que analizar muy bien esas situaciones específicas en las cuales se puede utilizar la telemedicina y ese complemento es la teleeducación y la norma la define como una modalidad de capacitación a distancia utilizando las tecnologías utilizando la comunicación asertiva a través de esos dispositivos electrónicos para poder tener ese acceso y poder formar a las personas en la temática que nosotros elijamos la resolución 2654 en 2019 en cuanto a la telesalud básicamente está orientando esos dispositivos o parámetros de la práctica entonces esta básicamente va ligada o hace ese empalme con el proceso de habilitación hasta dónde nosotros o qué servicios vamos a habilitar en los cuales tengamos que nosotros hacer uso de la telesalud se consideran actividades de la telesalud la teleorientación en salud y el teleapoyo entonces uno escucha estos términos y dice bueno pero cuál es esa 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 diferencia la teleorientación en salud es es todo aquello que realizamos desarrollamos a través de esas herramientas tecnológicas a través de esa comunicación a través de la internet de la web que va a proporcionar a las personas que reciben la información asesorías o consejerías en cuanto a los componentes anteriormente mencionados entonces decir en cuanto a esas prácticas nosotros que tenemos diariamente en nuestra que hacer como es promoción y prevención diagnóstico tratamiento rehabilitación e incluso aquí ya lo define la paliación es un componente importante esta teleorientación en salud en esos pacientes que ya están en esta etapa de paliación según la normatividad es también muy importante que las personas tengan claridad hasta dónde la teleorientación puede llegar a ellos a través de la internet y el teleapoyo en salud es ese soporte utilizamos de manera interdisciplinar y multidisciplinar esos comités o esos pacientes que necesitamos esos apoyos de aquellos especialistas y por alguna razón no estamos en el momento todos en el mismo lugar entonces este teleapoyo en salud nos brinda esa oportunidad de manejar a nuestros pacientes o una situación en particular con varios profesionales al mismo tiempo pues a través de la tecnología y la internet entonces pues teniendo claro estos conceptos los antecedentes normativos que vieron y que aún siguen incorporando y siguen aportando a esta área de telesalud pues básicamente son aquellos que ya tenemos nosotros muy conocidos la ley 35 del 89 nuestro código de ética la ley 1419 del 2010 la que estamos hablando de lo que es la telesalud cuando inició la telesalud en Colombia la resolución 2654 que es toda la parte normativa en cuanto a la habilitación de este servicio y básicamente los reps hasta dónde podemos llegar nosotros con ellos y qué debemos reportar en cuanto a los temas de habilitación lógicamente la resolución 3100 que dispone qué servicios y cómo debemos hacer este proceso de habilitación y la resolución 1138 esa es la que nos va a regir el cumplimiento de estos procesos de habilitación este tema de telesalud básicamente nos propone y nos invita no solamente a tener encuentros sincrónicos sino también tener encuentros asincrónicos entonces nos invita a que generemos unas actividades y unos materiales que podamos usar no solamente de manera real en tiempo real sino también en tiempo no real se consideran categorías de la telemedicina la telemedicina interactiva, la telemedicina no interactiva, la teleexperticia y el telemonitoreo cuando hablamos de telemedicina interactiva es cuando estamos nosotros haciendo telesalud en un tiempo real a través de la comunicación por la internet y cuando hablamos de telemedicina no interactiva es cuando utilizamos las herramientas tecnológicas entre profesional de salud y un usuario pero no necesariamente estamos en tiempo real esto puede ser totalmente asincrónica por eso es no interactivo porque enviamos a través de los dispositivos electrónicos diversidad o diferente información que en el momento adecuado el paciente considera necesario la utiliza y esta sería la telemedicina no interactiva la teleexperticia la podemos nosotros entender o la podemos llevar a la práctica en tres situaciones específicamente cuando dos profesionales de la salud están comunicados uno de manera presencial con nuestro paciente en el consultorio y el otro está a distancia también teleexperticia podemos ver la situación cuando un profesional cuando una persona del área de la salud no profesional un técnico, un tecnólogo, un auxiliar está con el paciente y el profesional se encuentra a distancia conectado en ese encuentro en la consulta y una tercera digamos un tercer espacio cuando los profesionales de la salud se juntan o hacen una junta médica o se juntan en una interconsulta para asesorar o responder a una solicitud de un paciente cuando un médico tratante o un odontólogo tratante solicita el apoyo de otros profesionales y teniendo en cuenta las condiciones del paciente pues hacen esa comunicación esa interactividad a través de la internet esas son las tres formas de hacerte la experticia y el telemonitoreo pues básicamente es todo el canal de información de nuestros pacientes cuáles son esas acciones que dentro de la telesalud y teleeducación hemos realizado hemos llevado a cabo y todos esos datos de los cuales hablamos al iniciar la charla que deben ser resguardados bajo toda la normatividad vigente y que utilizamos las tecnologías precisamente para poder nosotros socializar esto teniendo en cuenta las modalidades anteriormente mencionadas y pues todo ese trámite de secuencia de historia clínica y todo ese recorrido relacionado a los datos a través de la internet para llevar esta práctica anteriormente mencionada en cualquiera de sus modalidades a eso se refiere el telemonitoreo bueno entonces digamos que ese preámbulo es para poder realmente llegar al tema que queremos abordar hoy la importancia de la teleontología en nuestra práctica diaria en nuestra práctica clínica esto realmente ha sido avalado por la asociación dental americana donde habla de la importancia de tener estos encuentros virtuales no solamente tipo consulta sino también educativos con nuestros pacientes ser sincrónicos y asincrónicos es muy importante tener ese recorrido tener ese monitoreo tener ese seguimiento de diferentes formas entonces por eso la teleontología de acuerdo con la declaración de la política integral de la asociación dental americana pues refiere la pertinencia de la metodología de telesalud en odontología varios autores algunos quería resaltar estos porque aquí se nos iría mucho más tiempo de pronto nombrando esos artículos y esos autores donde hablan de la pertinencia de la teleontología de la telesalud en nuestra profesión entonces algunos dicen que es una estrategia para el manejo pre y posoperatorio de pacientes dando las instrucciones necesarias después o antes de un tratamiento también la pandemia recordemos que permitió que se activara esta normatividad porque ya lo mencionamos que ya venía desde hace tiempos vigente en Colombia y sin embargo no no la acogíamos realmente no le veíamos la pertinencia que esta tiene y la pandemia nos invitó a aterrizarnos y a poner los pies sobre la tierra en cómo podíamos nosotros seguir haciendo nuestra práctica odontológica y efectivamente esta fue una manera muy eficaz en el momento y desde ahí quedamos con el gusto por realmente llevar a cabo estas prácticas de teleontología con nuestros pacientes la teleontología podría ser comparable con una evaluación presencial oral en programas escorales en áreas rurales en lugares alejados geográficamente y lugares donde pronto el acceso a los servicios es realmente deficiente esto los autores identifican que es una gran herramienta y el examen en teleontología es comparable con un examen clínico se puede detectar caries se puede en áreas rurales se puede detectar cualquier tipo de lesión o patología y sobre todo y lo más importante podemos educar para disminuir el riesgo a esas enfermedades bucales y en 1997 Wood define el término teledentístico en la práctica de usar odontología a través de bioconferencias y poder proporcionar consejos sobre tratamientos a distancia entonces aquí pudiésemos nombrar algunos otros pero definitivamente nos aterriza a que la dentología puede definirse como esa provisión remota de atención dental ese asesoramiento y ese seguimiento dental a través de las redes y la tecnología de la información se usa ampliamente en disciplinas como ontología preventiva ontología preventiva en todas las áreas ortodoncia endodoncia cirugía periodoncia en todas las áreas nosotros hacemos prevención en cada una de las áreas entonces es un medio bastante eficaz y acertado para aplicar la teleontología la teleontología también tiene como objetivo lograr esa eficiencia y proporcionar ese acceso a la población que está distante a la población que tiene dificultad para llegar a los sitios y esto mejora la calidad de la atención y reduce definitivamente disminuye el riesgo a esas enfermedades bucales que es lo que nosotros siempre buscamos con la promoción y prevención también la teleontología aquí lo estamos viviendo lo estamos haciendo capacitación educación continua aquí estamos nosotros a través de la teleontología comunicándonos y hablando temas de nuestra área totalmente pertinentes los beneficios que incluyen los servicios básicamente van direccionados a la equidad en salud mejorando los conocimientos de los pacientes en cuanto a la salud bucal reduciendo tiempos de espera en consultas y hago énfasis reduciendo los riesgos enfermedades orales importantísimo el soporte tecnológico es una herramienta también que ayuda al triage y al manejo sintomático en casos susceptibles o identificación de casos que requieren atención inmediata presencial y que por alguna razón no hayan podido llegar o mientras llegan al servicio pues la teleontología esta comunicación a través de los medios electrónicos facilita que el paciente pueda tener algunas indicaciones apropiadas mientras llega a la consulta teniendo en cuenta todo lo anterior entonces digamos que aterrizamos en la importancia de la teleeducación en salud entonces la teleeducación está definida como las tecnologías de información y telecomunicación para la práctica educativa de salud a distancia y obviamente pues nosotros odontólogos se hace necesario educar se nos hace necesario sensibilizar se hace necesario impactar a las comunidades a la población en buenas prácticas buenos hábitos autocuidado en todo lo relacionado con la salud y también se nos hace necesario ir de la mano con nuestra normatividad colombiana vigente con nuestra política pública donde va direccionada a la importancia de educar en salud dental a la importancia de educar en acciones para la salud buco dental y la importancia de la educación para la salud todo esto está totalmente contemplado no solamente en la política pública sino en esa normatividad internacional que nos invita a que apliquemos la norma y que hagamos educación en salud no solamente de manera individual sino de manera grupal y la teledontología nos permite hacerlo de manera sincrónica y asincrónica entonces nosotros podemos llegar a diferentes lugares con diferentes modalidades de nuestra experticia a través de la teleeducación y aportar de una u otra manera a disminuir el riesgo a esas enfermedades de la salud bucar perdón un segundo es importante también que podamos identificar esos entornos a los cuales nos vamos a dirigir esos contextos y podamos integrarlos definitivamente con las rutas integrales de atención en salud esto me refiero cuando vamos nosotros y hablamos que tenemos que ir de la mano de la mano con nuestra normatividad en educación para la salud aquí quiero básicamente mostrar esa relación existente entre la educación la teleeducación en salud oral y nuestra normatividad como lo mencionaba la promoción de la salud es un tema que se viene hablando hace muchísimos años la promoción de la salud nos invita a educar para la salud a promoción y prevención y en toda área de la salud y pues en la salud bucal lógicamente es importantísimo que a través de la educación podamos disminuir y minimizar esas prevalencias de esas enfermedades bucales entonces en ese recorrido normativo en esa línea en el tiempo pues seguimos con la atención primaria la atención primaria dentro de todas sus acciones también nos invita a educar educar para la salud y cuando se generó la política el país nos invitaba a educar esas rutas nos invitan a educar y hacer acciones directas sobre diferentes situaciones de salud pero hago mucho énfasis en la ruta integral de promoción y mantenimiento para la salud en todo curso de vida que es la que nos invita a promover la salud es la que nos invita a disminuir el riesgo a la enfermedad es la que nos invita a generar la cultura de cuidado autocuidado el paciente debe concienzarse de la necesidad de autocuidarse de valorar su estado de salud integral no solamente bucal sino integral y a nosotros como profesionales también nos invita a hacer esa detención temprana y la protección específica educando para la salud y lo resalto educar para la salud esa es la ruta de mantenimiento que nos invita desde la salud rural a disminuir el riesgo a las enfermedades bucales y pues no podemos dejar de lado en maité donde nos invita a tener ese enfoque diferencial donde teniendo en cuenta esta diferenciación de contextos territoriales nos invita a que la educación para la salud sea aún más precisa y pertinente dependiendo de esa ubicación geográfica cultura caracterización edad bueno un sinnúmero de conceptos y de ítems que nos invita a llevar educación para la salud totalmente direccionada a cada uno de nuestros pacientes o de nuestras comunidades o de nuestra situación que estemos abordando en el momento ventaja brindar un servicio oportuno situaciones muy específicas donde a través de los dispositivos electrónicos podemos tener comunicación directa inmediata con nuestros pacientes y se verán atendidos de manera oportuna mientras que llegan al servicio de urgencias o mientras llega la cita que está programada y servicio oportuno en educación ¿por qué? porque podemos llegar a esas regiones a través de la conexión en momentos claros y específicos de la necesidad que requiera la población que nos convoca a que realicemos acciones muy precisas y pertinentes en cuanto a la salud bucal optimiza recursos garantiza la calidad y el acceso al servicio de salud disminuye los desplazamientos potencializa los hábitos saludables claro a través de la educación vamos a generar ese autocuidado y disminuir la inequidad de los servicios de salud porque se pretende aumentar el acceso al servicio a través de la teleodontología desventajas el contacto nosotros los odontólogos nos caracterizamos por tener ese contacto a pesar de que somos odontólogos y la consulta odontológica estamos abordando la cavidad oral siempre tenemos esa comunicación nos caracterizamos por esa humanización nos caracterizamos por estar hablando constantemente por el paciente estar muy interesados en sus cosas y poder abordar ya la situación oral entonces digamos que una de las desventajas y la tengo aquí como primera es precisamente eso que no tenemos ese vínculo con el paciente porque de todas maneras hay una barrera que son los dispositivos electrónicos desventajas pues la conectividad si por alguna situación en internet la web nos está ocasionando alguna dificultad pues ahí tendríamos esa desventaja que se requiere dispositivo electrónico mínimo un celular que permita esa conexión a internet y definitivamente el personal debe estar totalmente capacitado entonces uno pensaría que es algo sencillo que realmente sí es algo sencillo la teleeducación a través de la de los dispositivos electrónicos pero sí requiere capacitar al personal auxiliar al personal técnico cuando nos apoyan en esas intervenciones cuál es la metodología para poder realizar o llevar a cabo esa teleeducación tenemos que identificar claramente cuáles son los participantes todo lo relacionado a la característica del participante o de los participantes con los cuales se va a realizar esa conexión para poder llegar a poblaciones para poder llegar a colegios instituciones comunidades indígenas y demás tenemos que hacer esa gestión administrativa eso es lo que nos nos piden en cuanto a la teleeducación realice la gestión administrativa de comunicación con la población que va a recibir o va a hacer la conectividad tenemos que tener el diagnóstico comunitario tenemos que tener ese diagnóstico esa caracterización comunitaria ese contexto de la comunidad para poder llegar asertivamente a la comunidad y realmente responder a las necesidades que la comunidad está requiriendo y con ese diagnóstico podemos tener ese diseño elaborar ese material educativo elaborar ese discurso educativo y diseñar esa estrategia que vamos a aplicar en esa intervención o en esas intervenciones porque también puede ser una serie de intervenciones programadas direccionadas a la determinada comunidad para que la estrategia llegue a su aplicación en todo sentido y ser completa la aplicación de la estrategia la importancia de definir el público nos permite planear una o varias sesiones la importancia de definir el público y de la planeación nos permite organizar esos encuentros en espacios adecuados en horarios adecuados que vaya a asegurar que las personas si van a conectarse y van a recibir la información y nos permite organizar los encuentros nos permite mantener esa comunicación asertiva así sea a través de los dispositivos electrónicos tratar de hacerla lo más cercana posible cuando digo cercano me refiero a quitarnos esta barrera del dispositivo electrónico y sentir que estamos ahí realmente en el lugar con la población a intervenir este mantener esa comunicación nos invita que tenemos que ser muy creativos tenemos que siempre estar con muchas alternativas para tener a las personas ahí en el momento totalmente dispuestos y concentrados que no se nos disperse en el momento de socializar y educar y como todo proceso como todo proceso administrativo o no administrativo como toda ejecución de tratamiento evaluar evaluar es importantísimo porque la evaluación nos va a permitir identificar los aciertos y los desaciertos y los desaciertos al identificar los desaciertos definitivamente vamos a generar mejoras y el proceso es cíclico y pues lógicamente nuestro propósito es mejorar entonces la tele como la tele educación en odontología nos permite tener experiencias comunitarias bastante amplias nos permite tener experiencias comunitarias asertivas y a donde podemos ir a colegios públicos a colegios privados a colegios locales a colegios municipales colegios que geográficamente están totalmente distantes pero podemos llegar a través de la teleeducación podemos llegar a fundaciones a comunidades empresas grupos indígenas comunidades indígenas perdón grupos religiosos podemos llegar definitivamente a donde queramos llegar y esto lo podemos hacer a nivel departamental municipal nacional y por qué no internacional ¿sí? esta comunicación a través de las tecnologías y de los dispositivos electrónicos es la conexión mundial entonces ¿por qué no direccionarnos y proyectarnos a que podemos educar no solamente en nuestro municipio en nuestros departamentos sino en todo el país y de manera también en otros países en el programa hemos desde ya hace algunos años realizado algunas experiencias realizado algunas actividades empezamos en el municipio lo hicimos en el casanare hemos hecho algunas en cundinamarca y pues obviamente acá en el departamento donde está ubicada la ciudad de villavicencio entonces la telesalud y la teleeducación en salud oral nosotros la hemos categorizado aquí en la universidad cooperativa de colombia el campus villavicencio como una experiencia comunitaria de teleeducación en salud oral hemos me permito mencionarlo liderado algunas experiencias de utilizando la teleeducación que ha permitido mejorar condiciones de salud en mucha población y aquí me permito darle paso a mi compañera la doctora Carla Cabrera quien les va a explicar y les va a contar un poquito de cómo ha sido esa experiencia en comunidad gracias bueno muy buenos días ya escuchando el contenido general normativo y el fundamento de por qué la teleeducación es importante comentarles que esta teleeducación tiene su raíz o su sentir en esa misión que tenemos como odontólogos y profesionales de la salud de servir servir a una comunidad y un compromiso social frente a esos indicadores de salud a ese bienestar y a esa calidad de vida a ese control de estilos de vida saludable determinantes sociales y enfocar a nuestra comunidad a favorecer la ruta de atención integral especialmente como lo mencionaba la doctora Claudia Roda la ruta uno de promoción y mantenimiento en salud de la misma manera responderle a nuestra y ir en coherencia con nuestra institución la universidad cooperativa la cual tiene dentro de esos atributos la proyección social quisiera que el servicio a la comunidad volcarnos a servir a aportar a través de los procesos formativos bueno esta normatividad que la doctora Claudia Roda expresa y estos fundamentos como bien lo dijo estaban desde antes de la pandemia pero la pandemia nos tocó un cimbronazo y nos hizo decir paramos educación de manera presencial y nos volvimos a una virtualidad una virtualidad que gracias a la infraestructura y a la robustez tecnológica que tenía la universidad nos permitió fácilmente adaptarnos y capacitarnos y focalizar a este tipo de atención en donde los profesores a través de dispositivos móviles y capacitación de estudiantes en los diferentes cursos porque inicialmente tuvimos muchos cursos de los cuales a través de sus experticias competencias ellos iban a hacer ese tipo de teleeducación ¿qué se hacía? los estudiantes preparaban e investigaban las temáticas en salud oral temáticas como caries enfermedad periodontal hábitos cáncer oral latancia y de acuerdo a esas temáticas ellos elaboraban y diseñaban un material educativo y de apoyo el cual era aprobado por las tutoras este material debería ir en coherencia con el tema que iban a editar y con la población y grupo y ciclo de vida a impactar posterior a esto se hacía la invitación a la comunidad la comunidad aceptaba dicha invitación contándole los propósitos de esa y se organizaba todo lo referente a la actividad y al desarrollo de la misma durante el desarrollo de esta actividad estaba presente las profesoras del curso los estudiantes a cargo y pues la comunidad que se iba a intervenir finalizando esta actividad el compromiso era emitir un informe donde se escribía la misma con características del entorno y de la población cabe resaltar aquí que iniciando pandemia bajo ese riesgo que hay de la virtualidad no fue fácil que todos los colegios fundaciones comunidades nos abrieran las puertas dado ese riesgo que la tecnología está inherente sin embargo siendo una necesidad de todos los estamentos comenzó a hacer esa virtualidad un aliado y fue una ventaja para nosotros como sector educativo para la universidad cooperativa en ese servicio y para la ontología como ofrecer esta educación y capacitaciones dado que empezaron a ver otra manera otra manera de llegar otra manera de educar otra manera de atender nos dieron confianza y ya finalmente pues nos fueron dando a conocer y llamando un poco más bueno la experiencia comunitaria que comentaba la doctora Rodas se realizó en el año 2021 nosotros empezamos a hacer desde el 2020 teleeducación y hasta la fecha la continuamos haciendo reportamos del 2020 al 2023 2212 beneficiarios entre los cuales la gran mayoría pues son mujeres con un número de 1294 cabe anotar que el mayor número de beneficiarios se encontró en el 2021 por lo que le estábamos comentando de que fue creciendo ese interés esa confianza y esa otra posibilidad esa alternativa y esas alianzas que se hicieron con instituciones con colegios fundaciones comunidades frente a nosotros y bueno el porcentaje de beneficiarios se ha ido disminuyendo pero no va a desaparecer dada la fortaleza y la ventaja y el valor agregado que se le da a los estudiantes con este tipo de capacitación y de herramientas para servir a la comunidad queremos demostrar y queremos que quede como sello que no solamente ontología es atender que no solo es rehabilitar sino que educar es la primera línea base que la atención primaria de la primera ruta de atención son fundamentales y es el deber ser y el compromiso frente a unos indicadores de salud oral que reportan en el SAT frente a una salud oral y un bienestar general respecto a los doctora verá la anterior respecto a los beneficiarios por curso de vida la población el ciclo de vida que fue mayor impactado fue el de la niñez con 684 niños seguido de la población adulta con 467 continuamos pues la misma dinámica con una mayor población en el 2021 frente a la participación de frente a la participación de la universidad como les mencionaba inicialmente se involucraron nos involucramos todos los profesores de los diferentes cursos para poder hacer a través de esta teleeducación nuestra misión formativa nuestro deber ser de capacitar de formar de educar y de servir empezamos con 38 actividades de teleeducación para el año 2020 con un incremento en el 2021 de 66 y continuamos con esas actividades y en el 2007 reportamos un número de 7 actividades para un total en estos 4 años de 116 actividades involucrando 26 profesores de nuestra institución y 342 estudiantes como ven es un compromiso de nuestra casa de nuestro programa de los directivos de la sede de los profesores y de los estudiantes es un sello que queremos seguir permeando es una fortaleza un valor agregado que queremos seguir dándole a nuestros estudiantes y resaltando la importancia de educar ¿qué logros hemos alcanzado? bueno para muchos lo mencionaba la doctora Claudia nosotros no solamente nos hicimos visibles en nuestro departamento sino en nuestro municipio y sino en muchos municipios del departamento incluso trabajamos con Cundinamarca con Bichada y con Casanare entonces frente a a estas alternativas a esta articulación de telesalud la visibilidad de la universidad y de los diferentes programas fue fue evidente fue palpable el saber que podíamos aportar y hacer región poner un granito de arena en nuestra ciudad en nuestro entorno fue muy importante para nosotros ese reconocimiento que la comunidad nos hizo de la misma manera la satisfacción de conocer y tener en cuenta un mejor y mayor conocimiento de las temáticas abordadas en la comunidad en los encuentros ellos manifestaban que desconocían algunos conceptos algunos ítems tenían mitos frente a actividades de salud oral y estos fueron aclarados la comunidad tuvo interés existió compromiso respecto a hábitos saludables entornos saludables y a salud oral dentro de los logros pues queda el corazón y la satisfacción de estudiantes frente a estas actividades la idea la sonrisa de poder haber servido y haber ofrecido ofertado una una atención diferente a una silla odontológica ¿sí? y que nos favorece y nos aporta con ese deber ser del odontólogo de poder prevenir de poder educar para mejorar condiciones de salud de la misma manera pues la institución recibió agradecimiento de muchas comunidades sobre el servicio que se ofertó bueno esta diapositiva que vemos fue un trabajo que se realizó un ejercicio que se realizó con comunidad indígena cabe aclarar para no es de conocimiento para todos que trabajar en una comunidad indígena no es sencillo dadas los requerimientos del tipo de endocracia de cultura que ellos manejan el llegar allá no es fácil pero nosotros teníamos una estudiante que fue nuestra persona clave para poder articular y poder llegar a Comaribobichada con esta población la estudiante hizo la conexión ella se comunicó con la profesora se le explicó la actividad la profesora con su computador y su celular como lo ven ahí nos facilitó cómo llegar a la comunidad y a través de un medio de transporte les hicimos llegar los kits de higiene oral de la alianza con el gato palmo-olive sonrisas brillantes futuros brillantes a esta población bueno en esta imagen podemos ver diferentes participantes dentro de los cuales estamos los profesores la comunidad y pues nuestros estudiantes este es un equipo un equipo que se hace de manera triangular con el ejercicio y el aporte de todos los profesores sin nuestros estudiantes que son nuestra razón de ser nuestros co-equiperos ellos demostraron unas fortalezas maravillosas para poder hacer un material idóneo llamativo y pertinente de acuerdo a la temática abordar y de acuerdo al ciclo de vida de la misma manera la comunidad la asertividad el poder recibirnos el tiempo que ellos dedicaron el poder tener la disposición tecnológica inicialmente en el 2020 todavía no había esa robustez en muchos sitios incluso en muchas instituciones existía el temor y poco a poco se fueron también equiparando comunidades municipios y eso para poder recibirnos de una mejor manera y con mayor impacto bueno les hablábamos el proceso inicia después del material educativo con la gestión administrativa donde una vez empieza a hacer el contacto con la comunidad se le manda se le envía un correo una comunicación formal firmada por la directiva del programa en donde se explica qué se va a hacer cuándo se va a hacer y la manera cómo vamos a llegar a ellos para poder tener el aval y el permiso y hacemos pues los acuerdos y la logística para el desarrollo de la actividad conociendo la comunidad conociendo el tema que vamos a tratar sea caries enfermedad periodontal lactancia prevención del cáncer oral hábitos en salud oral o pues en ocasiones trabajábamos todos al tiempo nosotros teníamos que hacer previamente un diagnóstico comunitario a quién íbamos a tratar cómo les íbamos a hablar cuál era la necesidad más sentida de esa comunidad qué esperaban ellos de nosotros generalmente había una persona vocera de la comunidad que nos decían ellos no saben sobre este tema ellos quieren profundizar ellos piensan qué y sobre eso focalizábamos de acuerdo a esa encuesta que se hace de hábitos saludables en la institución ¿cierto? realizamos un árbol de problemas en donde vamos a ver las causas efectos a ver cuál es esa raíz que nos desencadena tener en cuenta esos determinantes sociales distales proximales tener en cuenta todo ese componente sectorial para poder aportando y contribuyendo al bienestar de la comunidad vemos a continuación algunos de los materiales educativos que realizaron los estudiantes se empezó inicialmente con folletos con infografías con videos con blog paplet continuemos y finalizamos haciendo materiales como cuentos obras de teatro y unos videos educativos de gran pertinencia y motivación para la comunidad este material educativo en ocasiones la comunidad nos solicitó que fuera compartido con ellos y se les dejó de recurso para que ellos lo tuvieran y estuvieran permanentemente capacitando las profesoras fueron para nosotros y los directivos de fundaciones un apoyo y un equipo fundamental para que esta primera segunda intervención fuera permeando y fuera viendo la cultura de esa salud oral y de esa salud general en la relación fue muy importante que a través de este material de apoyo y educativo que se soporta en la primera ruta de atención aportar y poder motivar poder educar poder focalizar esas acciones para que esa ruta de atención al riesgo la segunda ruta fuera un poco más efectiva o más capacitada desconocían en ocasiones lo que tenía que ver con la florización con ingestas excesivas de crema dental de azúcar el azúcar se vino a trabajar recientemente gracias a proyectos investigativos de una de al interior de nuestro programa se está empezando también con él la tabla nutricional para educar a esa comunidad para educar a esa comunidad sobre todo los ítems relevantes que tienen que ver con protección de nuestra salud oral este material fue paulatinamente mejorando con los años con el semestre fue siéndose más maduro más robusto focalizando no solamente lo que es salud general sino salud oral sino salud general la aplicación de la estrategia se llevó a cabo a través de computadores de la población de la comunidad utilizamos en ocasiones recursos de celulares las profesoras fueron claves para ser ellas las que nos facilitaban esta comunidad en ocasiones pudimos tener un vocero allá de nosotros en la comunidad los acuerdos que se hacían y el tipo de conexión por donde nos era de acuerdo a la infraestructura del municipio de la comunidad en ocasiones nos conectábamos por MIR en ocasiones por TIN en otras ocasiones por Zoom la hora nos tocó capacitaciones llegar a la comunidad a las 7 de la noche 8 de la noche 6 de la mañana porque pues son ellos los que tienen las directrices y pues el poder pero pues finalmente fue importante que después de todas estas aplicaciones de estrategias siempre hubo algo nuevo siempre hubo algo que la gente no sabía desconocían mucho sobre autoexamen de cáncer sobre esa relación de la lactancia materna con el crecimiento y con la salud oral desconocían las relaciones sobre salud oral y salud general las técnicas de cepillado tenían algunas falencias entonces la caries para ellos la caries era ya la mancha negra ellos no hablaban de las lesiones iniciales se seducó a la población y fue muy positivo poder poner un granito de arena para estas comunidades entonces en esta podemos ver otras evidencias de ese trabajo gracias al apoyo de videos ellos nuestros estudiantes podemos ver que trabajaban en equipo con el personal que estaba ahí como tenían los kits que les hacíamos llegar ellos o en el caso del adulto pues que ellos tenían su cepillo en el momento de la proyección del desarrollo del tema y se les hacía que hicieran en vivo el ejercicio para hacer de esta manera más participativo bueno esta es alguna de las bibliografías que soportan nuestro trabajo que soportan estas experiencias y bueno finalmente con esta imagen de fondo tomada desde los lindos llanos orientales y con esta frase de autoría propia sin importar el tiempo el tipo de servicio y como se oferte nuestro compromiso profesional debe prevalecer recuerda que odontólogo y paciente serán un gran equipo para el éxito de la salud general a todos ustedes muchísimas gracias queridas doctoras que gusto escuchar todo esto de verdad bueno yo me siento muy emocionada me encanta como lo hicieron muy claro muy dentro de las posibilidades que tenemos nosotros desde desde el punto de vista de los legales de la normalidad y una experiencia hermosísima mi fresquito sombrero de verdad muchas felicitaciones que gusto de tener la oportunidad de escucharlas y haber podido presentar este trabajo tan maravilloso de muchos años de ustedes con unos resultados increíbles yo quisiera darle la palabra al público a ver si alguien quiere hacer un comentario una pregunta algo yo creo que esto tenemos que fortalecerlo más y deberíamos empezar a mirarlo a nivel más más país y más si bien yo sé que muchas universidades pueden estar haciendo cosas similares pues creo que es el momento de que nos apoyemos con la experiencia y demás porque pues esto es nuestro deber ser indudablemente entonces me parece maravilloso permítame un segundo mientras le abrí todos los micrófonos al line permítame un segundo gracias gracias hermana entonces sé que algunas poquitas personas se han desconectado por lo que pues teníamos programado esto en este espacio pero hubo mucha gente conectada hubo personas incluso de la Secretaría de Salud nos acompañaron ahí estoy viendo de diferentes universidades del país de egresados de otras universidades estuve revisando y tuvimos un público muy interesante entonces aquí el doctor Jorge Londoño tienes la palabra ah pero espérate a ver si ya nos van a habilitar el ya 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 lo pueden encender ya están todos listos ahí ya van las manitas levantadas listo entonces primero el doctor Jorge Londoño por favor bienvenidos sí buenos días yo soy egresado de la Universidad del Bosque quiero felicitarlas por esta labor y bueno quería comentarles yo estoy trabajando algo parecido desde el 2018 pero en Estados Unidos aquí en Colombia lo traje pues me invitaron a hacer una maestría en salud pública en Caramanga y lo traje para desarrollarlo acá se ha ido desarrollando poco a poco donde hoy vamos a aportarle toda una experiencia a ustedes en este proceso que está enfocado no solamente a la parte comunitaria sino también a la parte profesional que es la transmisión de conocimiento a través del proyecto ECO de la Universidad de Nuevo México esto nosotros tenemos toda la tecnología y toda la experiencia está todo listo donde se les podría aportar para mejor conocimiento aquí en Colombia lo empezó a desarrollar el hospital Pablo Tobón en Medellín y ya algunas universidades e instituciones del país ya también se le hizo la presentación al ministerio pues encaja perfectamente en todo lo que es promoción y prevención en salud en general está enfocado no solamente a la parte de salud sino también educación la parte social y de conservación de medio ambiente la verdad pues estoy muy sorprendido y me alegra mucho sé que también hay una una iniciativa en la Universidad de Antioquia y solamente quería decirles que lo que necesiten con muchísimo gusto estoy a su disposición tengo bastantes años de experiencia en esto y estoy trabajando en este momento en un proyecto de eso precisamente para poderme graduar en el magister que estoy haciendo maravilloso doctor muchísimas gracias buenísimo me parece pues si nos regalas su contacto aquí por el chat puede ser muy interesante que ya que usted tiene esa experiencia pues desde las universidades que estén interesadas se puedan conectar con usted y sobre todo pues que también de pronto mira si logramos tener un espacio para que usted nos cuente esa experiencia internacional que tiene frente a este tema muchas gracias por su comentario entonces ahí estamos pendientes del chat gracias la doctora Zabogal o la doctora María Rosa Diego Zabogal es que sale acá el team de mi hija no como estás que gusto igualmente muy bien muchas gracias y no pues quería felicitar a las doctoras porque si nosotros queremos generar un cambio en la salud oral de los colombianos este es uno de los aspectos fundamentales que hay que tratar la educación y creo que también esa población en la que se han generado los proyectos pues es fundamental porque aquí en las grandes ciudades pues se puede tener tienen acceso con más facilidad entonces no creo que es un gran proyecto allí en la facultad en la universidad nacional también hemos nos hemos enfocado en un par de sedes de presencia nacional nos hemos hemos desarrollado unos trabajos en Arauca y sin duda son lugares geográficos de Colombia que necesitan ese gran apoyo y si queremos que la salud oral en Colombia mejore pues tendremos que enfocarnos en higiene y en estas poblaciones y lo ideal es que seamos multiplicadores una gran felicitación doctoras muchísimas gracias muchas gracias mi doctor Diego gracias doctor qué gusto escuchar el comentario porque porque es verdad yo creo que a nosotros como ontólogos nos ha faltado un poco romper algunos paradigmas con los que a veces venimos y darnos cuenta que tenemos muchas herramientas a nuestro alcance para poder llegar precisamente a las poblaciones que su acceso es mucho más difícil para ellos y que el granito de arena que vamos sombrando finalmente va a tener un resultado que es lo que se está gustando indudablemente la doctora Miriam buenos días Miriam Pulido de la Universidad de Santa Gera bueno nosotros tenemos una experiencia en telemedicina de hace muchos años que la dirige el doctor Freddy Pomares y quiero felicitar a las doctoras por esa maravillosa experiencia porque la verdad pienso que esto marca muchos cambios al futuro en salud para los pacientes si educamos y prevenimos estamos haciendo digo yo un 80% para que el paciente no enferme al futuro la pregunta concreta es ustedes están empleando algunos marcadores que nos permitan evidenciar el impacto de estas actividades clínicamente hola no sé si me escucharon si yo si escucho la pregunta tienen el micrófono apagado doctoras bueno nosotros digamos que las experiencias que hemos tenido en comunidad como lo mencionó la doctora Cabrera para mostrar ese impacto lo que tenemos generado es una encuesta previa para diagnosticar la comunidad nosotros aplicamos esa encuesta como lo mencionamos hacemos la identificación a través del árbol de problemas y esto nos permite generar la estrategia y luego hacemos en el momento estamos lo que se ha hecho en el 2021 que fue el mayor la mayor población intervenida lo pudimos fue sacar por intervención en las del 2023 y 2024 ya estamos generando la encuesta post estrategia precisamente para poder hacer esa esa medición o ese mostrar ese impacto que genera la estrategia de tele odontología teleeducación no sé si esa era la pregunta de la doctora a eso se refiere sí señora ese mi pues esa estrategia me parece muy interesante pero es ver cómo esas actividades están consiguiendo lo que nos estamos proponiendo entonces que exista como que un antes un después que es la parte que nos parece un poquito compleja a nosotros quería saber esa experiencia cuando las intervenciones son estrategia educativa con impacto inmediato en una sola intervención se facilita la práctica porque tienes conectado a la comunidad en un solo momento haces la encuesta llevas la estrategia y haces la encuesta nuevamente cuando las intervenciones son un poquito de mayores encuentros haces la encuesta luego diseña la estrategia un nuevo encuentro donde hace la encuesta y donde aplica la estrategia y hace la encuesta inmediata es un poco más complejo dado que por algunas razones de tiempo ubicación ocupaciones no se nos vuelven a conectar el 100% de la población pero sin embargo con las personas que se conectan que llenaron la encuesta por primera vez y entraron a la estrategia si ya se está implementando la encuesta post estrategia precisamente con esa finalidad ver si está funcionando la estrategia para poder llegar al punto de evaluar que realmente es el que estamos en miras de analizar porque como lo mencionaba es importante reconstruir sobre lo construido para poder generar mejoras en las estrategias muchas gracias doctora María me están escuchando o no perdón sí señora ahora sí ahora sí te fuiste disculpen disculpen bueno 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 nuevamente muchísimas gracias desde ACFO desde el área estatística de educación un agradecimiento muy grande la verdad creo que van a ser muy enriquecedores señora disculpe sí señora un feliz día para todos gracias lo que pasa es que desde donde estoy mi dispositivo no me permite levantar la mano pero creo que en estos espacios me uno a todas las palabras de agradecimiento de felicitaciones por el proceso el avance sé que no termina acá veo y valoro muchísimo estos espacios donde es necesario poder compartir esos saberes esos avances para unirme un poco a lo que decía la doctora hace un momento y es no partimos de cero muchos y en este caso ustedes ya la han sudado ya han tenido la experiencia ya han superado barreras como partir de eso que ya tienen y seguirlo enriqueciendo con el mismo trabajo que ustedes continúan sé que acá se presentan todas las experiencias y los resultados pero ha sido un trabajo que es el que no se muestra duro difícil el superar barreras que también es importante verlo y reconocerlo para que pues también los que están viviendo situaciones similares vean la posibilidad de superar esas barreras creo que estos espacios nos enriquecen a todos felicitaciones el trabajo ha sido muy bueno y este trabajo enriquece las acciones que seguimos haciendo otros para mejorar la salud oral en la ciudad y en el país muchísimas gracias doctoras muchas gracias por este espacio y pues estos espacios creo yo que deben ser más frecuentes para poder compartir esos saberes y seguir creciendo crecemos en conjunto con el crecimiento que ustedes han tenido muchas gracias gracias doctora Rosita por la invitación y gracias a las compañeras por la presentación muy buenos esos ese proceso y esos resultados que llevan bueno yo muchísimas gracias muchas gracias perdóname yo quisiera Adriana Padilla de la Secretaría de Salud de Bogotá con quien también hacemos muchos mucho trabajo con puntos de ACFO y te agradezco mucho que se hayan conectado porque yo sé que esto era muy importante ahora sí doctora te doy la palabra y como lo mencioné y como lo mencionaba mi compañera la idea es que podamos hacer esto interdisciplinario unirnos entre entidades facultades profesionales y poder realmente llegar no solamente a nuestros municipios sino a todo a todo el país educando en pro de la salud bucal entonces estamos abiertas a sus a sus inquietudes claro que sí con gusto socializamos nuestra estrategia por qué no compartir cómo fue que iniciamos y así aquellos que de pronto no lo han hecho iniciar hablar también de los fracasos porque de ellos aprendemos muchísimo en esas experiencias que hemos tenido qué falencias hemos tenido para enriquecernos entre todos y pues ese es el propósito de compartir esta pequeña conferencia precisamente trabajar educando para la salud bucal y doctora estamos agradecemos todos sus comentarios todas esas esas palabras tan motivantes nos invitan a seguir el compromiso social de nuestra profesión y de nuestra de nuestra casa UCC y bueno estamos muy contentas y esperamos como dijo la doctora a trabajar en equipo como familia con lo poco mucho que sepamos y con las oportunidades que nos puedan generar desde la secretaría o del doctor Jorge Londoño o el profesor del doctor de la nacional estamos muy dispuestas a aprender a enriquecer nosotros nos formamos con nos hemos venido formando y pues la idea es seguir aprendiendo y seguir aportando y que mejor que en equipo muchas gracias y el doctor Cristian Cisneros por favor tiene la palabra claro que sí buenos días a todos María Rosa bueno en primer lugar agradecerte a ti por la oportunidad que nos das de poder tener estas charlas estas experiencias de los profes de muchas universidades para saber cuál es el trabajo que hacemos en cada uno de nuestros programas y a las profesoras Claudia Liliana y Claudia Patricia qué orgullo porque soy testigo del trabajo fuerte que hacen con pasión desde larga vida en esta universidad y qué bueno que lo veamos reflejado hoy aquí compartiendo su experiencia y espero que esta experiencia perdure a pesar de que el número de usuarios de pronto impactados ha disminuido un poquito pues no bajemos la guardia y continuemos con esta misión tan valiosa para nosotros entonces muchísimas gracias y bueno qué orgullo perdón que no pude encender la cámara pero lo que pasa es que tengo bloqueado aquí el acceso a la cámara entonces no pude activarlo no te preocupes te conocemos la doctora Sandra Lucía Patiño mira muchos comentarios qué bueno la doctora Sandra Lucía gracias buenos días para todos quería solamente pues agradecer por compartir esta experiencia yo trabajo en el área de antopediatría en la universidad nacional también hemos tenido experiencias de teleeducación a nivel familiar pues porque nuestro perfil digamos de impacto de las familias pues así lo requiere y pues les agradezco mucho que ustedes hayan compartido también invito pues a la a todas las entidades y las universidades de Antioquia y unirse a Catarina bueno todas las que han podido participar acá y están acá que podamos hacer una red de trabajo en teleodontología de teleeducación porque creo que este es el futuro para nuestras nuevas generaciones así que pues me pongo sus órdenes cualquier apoyo que ustedes consideren conveniente desde la facultad de odontología y la sección de odontopediatría pues estamos abiertos a compartir experiencias y a generarnos un nuevo futuro para nuestro país muchísimas gracias disculpen estoy justamente entrando a una sesión y no puedo abrir la cámara pero pues me gustaría conocerlas en otros ámbitos un abrazo para todos muchas gracias muchas gracias doctora Sandra Lucía muy interesante esto esta es una propuesta que se hizo desde el área de educación de un ciclo de conferencias donde precisamente consideramos desde ACO que todas las universidades tienen experiencias muy enriquecedoras y queremos precisamente abrir este espacio para compartir estas experiencias claro me parece maravilloso aquí lo tengo anotado como una gran propuesta para trabajar en redes y por supuesto pues bienvenidos todos desde los delegados de educación todos tuvimos la oportunidad de preguntar en sus facultades pero esto sigue para adelante ya tenemos listo este segundo semestre del año con el ciclo de conferencias que se los compartiremos por supuesto a través de los delegados de educación pero maravilloso y todo el que quiera participar en la educación bienvenido mi doctora Lorena por favor tienes la palabra gracias gracias muy amable primero que todo quiero pues primero felicitar a Rosita por esta estrategia del área de educación que me parece que es muy valiosa me parece que le vamos a sacar mucho provecho realmente esta integración nos permite que todos como en el programa poder mostrar todo lo que se hace en los diferentes niveles de desarrollo que tengamos pero que nos enriquecen y nos ayudan y nos aportan y felicitar y pues con un orgullo muy grande de mis profesoras de mostrar todo lo que ellas vienen haciendo en esta línea y en la cual pues obviamente hemos arrancado como dijeron ellas de una experiencia de una necesidad que surgió pero que han han seguido aprendiendo han seguido fortaleciendo y pues maravilloso que encontremos ya avances en el sentido de podernos conectar en una red como propuso la profesora en la necesidad de seguir aportando desde diferentes líneas entonces muchas gracias me siento muy orgullosa y felicitaciones a las profesoras a mis Claudias les digo yo muchas gracias muchas gracias a ti mi querida doctora Lorena maravilloso verdad felicitaciones y el doctor Londoño volvió a levantar la mano no la levanté es que no pude bajarla pero aprovecho no la pudiste bajar ah bueno listo aprovecho es que quería saber quién financia la plataforma que ustedes usan la universidad lo hemos hecho a través de teams de teams en la mayoría de las veces que es de la universidad ah bueno entonces hablamos porque esto después les comento todo lo sobre la la plataforma y cómo pueden mejorar eso y sería muchísimo porque en el sistema que usamos es financiado por el gobierno de Estados Unidos entonces vamos y y todo por ahí estaremos abordando gracias estaremos en contacto el apoyo muchísimas gracias a la doctora Rosita y a ustedes las felicito de verdad esto yo no estoy en el área de la odontología estoy en el área más médica pero sí pero sí he querido aquí en Colombia tratar de involucrarlo hacia la odontología pero esto la verdad me cayó como guante porque es es excelente es sobre mi área y me encanta entonces me gustaría hablar con ustedes posteriormente muchas gracias bueno maravilloso maravilloso doctoras todo un éxito muchísimas gracias de corazón y acaban de tener una linda semana recibirán su certificación de ACFO por la participación como conferencias un abrazo y mil gracias muchas gracias doctora por la invitación buen día para todos feliz día para todos Lili Lili discúlpame discúlpame que la doctora Lili nuestra directora ejecutiva le levantó la mano perdóname perdóname Lili por favor no la veo ok listo listo la doctora Jennifer que no sé si quiere hablar y con gusto continuó listo la doctora Jennifer no dio para mucho mis queridas doctoras no la doctora Jennifer no 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 habló muy buena mi doctora Lili ay discúlpame mi doctora ¿cómo estás? buenos días muy buenos días para todos pues la verdad yo quería agradecerles a todos los organizadores a las comunidades porque en realidad es un tema muy importante yo soy también anzopediatra del campus de Villa Vicente y yo siempre le digo más que realizar un buen tratamiento es enfocarnos muchísimo en la parte de promoción de prensa eso es lo ideal entonces ver como todo este proceso ver todas las herramientas que tienen para seguir apostando en esto es crucial es súper importante entonces muy contenta con todo este desarrollo este paso a paso que llevan mis colegas mis compañeras felicitarlas excelente excelente conferencia a seguir adelante con todo esto muchas gracias por este encuentro tan interesante tan formativo muchísimas gracias doctora Jennifer gracias ahora sí doctora Lili la doctora Liliana es la directora ejecutiva de ACFO Lili gracias gracias pues primero felicitar por Rosita porque creo que es un cierto ciclo de conferencias me alegra mucho que abras el espacio para conocer el trabajo de las facultades es muy importante y muy interesante felicitaciones a la doctora Claudia Liliana y Claudia Patricia realmente no solo tiene un manejo impecable y pultro del tema sino que la experiencia es sumamente enriquecedora y además de que sea enriquecedora para las facultades creo que es un ejemplo a seguir porque ustedes están construyendo un país cuando ustedes utilizan las herramientas virtuales para llegar a regiones apartadas como la experiencia que nos presentaron creo que realmente logran transformar en esas zonas donde no llegaríamos de otra manera y creo que es un ejemplo a seguir por las otras facultades y también una motivación cierto para poder empezar este trabajo en red que le han sugerido a Rosita porque que rico que a través de ACFO ustedes sean como nuestras precursoras que podamos escuchar a la nacional al bosque a las otras experiencias del país y construir redes de trabajo a nivel nacional que van muy de la mano con la intención de nosotros de poder tener como una política unificada a nivel nacional y territorial en salud oral y creo que se construye y se fortalece a través de estas experiencias como las de ustedes de verdad felicitaciones me encantó la presentación estoy atenta de principio a fin aprendí muchísimo y que rico saber que la universidad cooperativa tiene experiencias tan bonitas tan enriquecedoras y tan importantes para la salud de la gente así que un abrazo felicitaciones y a nuestro doctor que nos habla con su experiencia internacional sería una gran oportunidad tenerlo acá no solo para escucharlo sino para poder empezar a trabajar en un ser multicéntricos en investigación y en esta área de educación no se aplica pero con otras facultades del país en experiencias similares y que ustedes sean como las libres precursoras y gracias Rosita que bueno que bueno que hayas propuesto esta cicla de conferencias felicitaciones a las tres muchas gracias muchas gracias un abrazo claro que sí con gusto para apoyar todos estos procesos maravilloso ahora sí como dicen el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse un abrazo un feliz día y un abrazo feliz día para todos Dios los bendiga gracias hasta luego buen día gracias feliz día feliz día mil gracias muchas gracias gracias